Federación Nacional de Cafeteros de Colombia La colina iluminada de Caldas, bienvenido profesor Es que estoy nada más y nada menos, usted se llama Cristian Vélez Cristian Mauricio Vélez, ¿cierto? ¿Por qué piquiña, hombre? Pues hombre, piquiña porque chiquitico era más peligroso que una aguja entre un condón Pero ya crecí, ya he calmado un poquito la piquiña, pero ahí vamos Es que estoy nada más y nada menos con el rey de la trova, hermano Listo, vamos con Carlos ahí en el tiple, ¿listo, Carlos? Y dice así Le hacemos la invitación a esta preciosa colina Hoy todos son bienvenidos que vengan a Palestina A mí ya me da pena, hombre No, pues ahí profesor, al ruedo, al ruedo Y es que yo estoy muy feliz, pues llegué a una mina Un pueblo maravilloso que se llama Palestina Y es que lo mejor de todo, de esta bella cultura Traemos al profesor que trajo sus aventuras Bueno, viene la última y dice Aquí en Palestina, Caldas Con café de calidad Y con más agronomía y más productividad Por eso los invitamos Que vean las aventuras Hay de profesor de arumo Soy cargado de cultura Desde el espectacular municipio de Palestina, Caldas Sean todos bienvenidos a las aventuras Del profesor de arumo Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba Pero un monte irresponsable Hubo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente alquense sin agua Matas de boca y se burló Con bien los pajaritos Y el agua también volvió Y si vieron que una de las sesiones que más le gusta a la gente que ve las aventuras del profesor de arumo se llama Pueblos del Café Porque contamos la historia y mostramos estos pueblos hombre como este de Palestina, hombre Carlos Augusto Este pueblo es lo mejor del eje cafetero Oya y como fue fundado Palestina Bueno, son como todos los pueblos de esta zona Entraron por la parte de Sonzón De Aguadas hicieron su recorrido Aquí llegaron unas familias Se asentaron y decidieron fundar este pueblo Hace 123 años Saludos Augusto Y Palestina es cafetero O sea, estamos en la crema innata de la caficultura colombiana Sí, sí, pues vamos a decir que el 80% de Palestina es cafetero Y tenemos pues los mejores cafés Además me encanta el pocillo, vea Esto es muy pueblo, ¿sí o no? Esto es de pueblo, esto es muy ancestral, muy de nuestros pueblos Bueno, ¿por qué venir a conocer a Palestina? Primero por su gente Usted desde que llegó yo creo que ha sentido la amabilidad de la gente Uy, impresionante Un clima, mire, hace poquito estábamos con mucho frío Y mire, ya está saliendo el sol Palestina tiene algo muy curioso Que pasamos de los 1600 metros A los 500 en el sector de Santa Aguada Que pertenece a Palestina Entonces tenemos la parte alta y la parte calientica El solecito Entonces tenemos también esta parte turística Este templo es muy bonito Porque solo en el mundo hay dos De esta arquitectura bizantina Que no tienen nada de columnas por dentro Nada, nada de columna Y además está ordenado con muchos vitrales hermosísimos Salud pues por Palestina, por su gente, por su futura cafetera Salud Muchas gracias Miren pues este es el hermoso y espectacular pueblo del café Que se llama Palestina Caldas Salud La verdad es que yo siento una grandísima admiración y agradecimiento por nuestro Centro Nacional de Investigaciones de Café Senado Es que son muchísimos años generando tecnologías para el cultivo del café Bueno Carlos cuéntenos porque les traemos un tip espectacular, revolucionario Es un equipo que hemos desarrollado siguiendo la línea que traemos desde hace 25 años Y es de dar un uso muy eficiente al agua y a la energía En este caso se trata de un equipo hecho para lavar en promedio 300 kilos de café por hora ¿Cuál es el principio del Ecomil Carlos? El manejo eficiente del agua en todas las etapas del proceso Tanto antes de llegar al Ecomil como en el propio Ecomil LH300 O sea que el concepto es un uso muy eficiente del agua y de la energía también Eso hace posible este tipo de tecnologías Claro Carlos porque si recordamos antiguamente muchos años atrás Necesitábamos como unos 40 litros de agua para beneficiar un kilo de café pergamino seco ¿Cómo es el tema del consumo del agua? Bueno, el agua que gastamos en promedio fluctúa entre 0,6 y 0,7 litros de agua por kilo de seco Para ponerlo a ustedes en un contexto más sencillo Les digo que con una botella de agua de la que nos venden en la tienda Podemos lavar más de un kilo, un kilo de café seco Sacar con una botella de agua Si ustedes usaran esa botella de agua en tecnologías tradicionales No sacarían más de 20 gramitos, un puñadito de café seco Una máquina que tiene que tener un costo muy bajo Es una máquina que tiene que tener un gasto energético bajísimo para poderlo colocar en las fincas de ellos Es una máquina que tiene que gastar muy poca agua Es una máquina que tiene que ser muy robusta Que no se dañe fácilmente, que aguante el trabajo de la finca por mucho tiempo Y es una máquina muy importante que le permita a él dos cosas Sacar un café muy bueno, de muy buena calidad de lavado, sin daño mecánico prácticamente Y a la vez manejar el problema de la contaminación Bueno, la tolva que está allá es un desarrollo nuestro que se llama separador hidráulico Con agua, pero de una manera muy eficiente Es un tanquecito donde colocamos 30 litros de agua Y con esos 30 litros de agua nosotros Permitimos que los cafés de mejor calidad se vayan al fondo del tanque El café que flota regularmente no es un café bueno Flota porque o lo atacó la broca mucho o llenó mal por alguna razón en campo Y es un fruto que hay que retirar ¿Qué especial o diferente tiene esta despulpadora? No, esta es una despulpadora común y corriente, tradicional Me gusta mostrarla porque la mayoría de las fincas lo tienen Y además quiero aprovechar para decirles que Las despulpadoras si deben estar en buen estado De mantenimiento, todas sus partes Especialmente la camisa y el pechero deben estar en muy buen estado Los rodamientos también La operación de la máquina debe ser como se recomienda La velocidad de rotación del cilindro debe ser la que se recomienda Las despulpadoras hay que calibrarlas Ahí está el mensaje claro Esto es mantenimiento y prevención Sí, sí ¿Sí o no? Y antes de cosecha Exactamente No durante la cosecha porque ahí sí tenemos problemas El café que va para el fondo La mayor parte es café de buena calidad Ese café se despulpa Pero no todo el café se despulpa Ni toda la cáscara la quita la despulpadora ¿Cuáles no se despulpan? Los frutos verdes que esos también se van para el fondo del tanque Los verdes que cosechemos también van a dar al fondo del tanque Pero ¿Qué sucede? La despulpadora no los despulpa y los separamos en la zaranda Lo mismo le pasa a los frutos que están secos Los frutos secos tampoco tienen musílago Y también separamos ese fruto que no se despulpa en la zaranda O sea la zaranda para todos nosotros es necesaria para asegurarnos un café de mejor calidad El tanque que ustedes ven aquí es un tanque plástico utilizado para almacenar agua Es un tanque que tiene un costo relativamente bajo Una capacidad de 500 litros y puede valer entre 120 mil pesos y 170 mil pesos según la marca Aquí caben 350 kilos de café desculpado El tanque como particularidad por dentro tiene un cono Un cono interiormente en acero inoxidable que permite que el café cuando ya está para lavar Pueda moverse dentro del tanque sin echarle agua Por gravedad Por gravedad como ustedes vieron hace un rato en la demostración Es un lavador horizontal montado sobre rueditas para que usted lo pueda mover de un tanque Si tiene varios tanques en la finca que los puede tener Puede moverlo de un tanque y lavar independientemente su café De un tanque moverlo al otro tanque es una ventaja especial que tiene el equipo para lavar café Está diseñado para dar un manejo muy eficiente al agua Para tratar muy bien al café Para funcionar con muy poca energía Miren que el motor que lo mueve es un motor de un tercio de caballo Que quiere decir que es más chiquito que el motor de una licuadora de su casa Uy Carlos Mucho más pequeño Bueno Carlos pero entonces vemos dos cosas Digamos que mientras se está fermentando el café Vemos unos tubitos que salen en un baldecito y sale un agua como con colorcito Háblenos de esa agua Cuando el café se coloca en el tanque Se da inicio a un proceso que se llama fermentación natural Que tiene como objetivo degradar el musílago Para poderlo lavar O sea que uno realmente degrada o fermenta el musílago El café no Pero mientras ese proceso ocurre Ese líquido que se suelta Se recoge en algún recipiente Es un líquido que tiene un poder contaminante O una carga contaminante muy alta Tan alta que es mayor que la del agua de lavado misma del café La que uno ve cafecita y concentrada Sí, más que esa todavía ¿Y qué hacemos con ellas? Se la agregamos a la pulpa Porque igual eso no Eso tiene unos liciviados que empiezan a salirse ¿Y qué hacemos con ellos? Toca tratarlos, toca hacer algo con ellos Pero no pueden ir a la quebrada para nada Son altamente contaminantes En la esencia de todo esto Está la reducción del gasto de agua Al reducir el gasto de agua en el proceso Nos da la posibilidad de coger las aguas de lavado Y agregárselas a la pulpa Si no lo hiciéramos así Eso no se podría hacer Por eso finalmente ese resultado se da Porque hemos logrado bajar el gasto de agua Enormemente, enormemente Para poderlo hacer Porque cuando pensamos en el pequeño En bajar costos En que pudiera utilizar el motor Que ya tiene en la finca de la despulpadora El eje del lavador tenía que ser horizontal No vertical El acople con un eje horizontal Es muchísimo más fácil Que con un eje vertical Con este equipo El LH300 No usamos dos motores Sino uno solo ¿De cuántos caballos? De un tercio de caballos Y mueve todo Y mueve todo el lavador Créanme que es maravilloso Uno entrar aquí Y ver que Todo este sistema Está fusionando Con energía solar Lo hemos procesado Lo hemos procesado Más de 23 toneladas de café Este año En cereza Lo que sale de 23 toneladas De café en cereza Utilizando una planta solar Que tiene dos paneles inicialmente Más unas baterías Más unas baterías para trabajar inclusive de noche Es un montaje Que usted lo ve Que es autónomo Tanto en lo eléctrico Como en lo del agua 24 litros de agua O sea que por 10 milímetros Que son aguaceros Muy fáciles de dar Tenemos el agua de toda la semana De toda la semana Oiga provee Y son tecnologías limpias Y al cafetero siempre le hemos dicho Que el agua para lavar café Tiene que ser agua limpia Y el agua limpia Debe ser al menos Un agua con la condición Que ustedes notan En cualquier agua Que es transparente Y además no debe oler a nada Porque es que son años Muchos años De investigación de ustedes Aquí en Zenicafé Para lograr lo que estamos Logrando en este momento Quiero realzar también al profesor Que esté dentro de un equipo Multisciplinario Que usted nos conoce A todos nosotros Que cada uno le ha ido aportando Este es como jugando Armando un rompecabezas Cada uno ha aportado las fichas Y aquí tenemos el producto Del trabajo en equipo Carlos muchísimas gracias Muy amable Un gusto Un gusto profesor Un placerazo Un gustazo Y esto como se llama Pues más agronomía Más productividad Si Oye Y es que es tan emocionante Encontrarse con los amigos De vieja data Es más Sé que fue artífice La despedida Cuando me fui yo Para el Yarumome Pero Felipe Bienvenido a las aventuras Del profesor Yarumome Pedrito Es mucho el amor Que sentimos por esto Si o no Esta extensión La vivimos Pero desde las entrañas Muy, muy, muy Por estas familias cafeteras Hay que darlas todas Oiga Pedro ¿Y por qué le dio a usted Por ser catador? Pues el tema de calidad Lo abrieron mucho A toda la cadena Nosotros necesitamos saber El café como esta Para poder decirle al productor Mejorelo Arregle este defecto O tiene un café muy diferente Para que pueda tener Rentabilidad Y mejores ingresos De hecho, también nos preparamos nosotros Como servicio de extensión Para eso Díganos por favor Descríbanos El perfil de taza Del café de Palestina Lo primero es Pues excelente cafetal Lo tenemos Si señor Llega la recolección Hay que recogerlo muy bien Para poder expresar Todo el potencial Si señor Ya se hace la tostión Se muele Y vamos a probar el perfil Ahí le traje cuchara Y si quiere Se la llevo Que le recuerda Recuerde todos Esos sabores De la casa De los abuelos De la finca Como dulce Como dulce Como acítrico Si señor Tiene como ese cítrico Que es el característico De esta zona Es una fragancia pronunciada Es una fragancia pronunciada Rompa la taza Haga el aroma Y limpiamos la taza ¿Qué es limpiar? Se limpia esa espuma Que tiene Para poder degustar El excelente café El aroma en seco Recuerde En el aroma Verificó Que tenía el dulce Ahora miremos La acidez El cuerpo El sabor Así es Media Cuerpo Medio Liso Tiene el dulce Tiene el cítrico Es un café colombiano Muy bueno Estos cafés Si los seleccionamos Reaccionan muy bien En la recolección Da toda su expresión Y su potencial Oiga Pedro Venga le digo una cosa Y yo le siento Como una notica Para comer chocolate Como una panelita Ese dulce Es que el café maduro Tiene su dulce natural Los carbohidratos Los tiene No hay que echarle Ni azúcar Ni panela De un café de alta calidad Un café excelente Y recuerden La calidad esta Hay que expresarla Que sea el potencial Haciendo todo Adecuadamente Ya pues Aquí en Palestina Caldas Producimos café Con altísima productividad Y de una excelente calidad Bienvenidos a esta segunda reunión En este comité municipal De cafeteros de Palestina Este es un momento Digamos muy especial Porque Pues no solamente Hay unos comités Municipales Renovados Y departamentales Sino que están Los aportes Del congreso cafetero La idea es que nosotros En el comité departamental Queremos trabajar Muy mancomunadamente Entre nosotros O sea la idea es que Como comité municipal Y ustedes como voceros De cada una de sus veredas Traigan aquí al comité municipal Y por ende al comité departamental Como los diferentes Proyectos que hay Y programas que hay Para nosotros Canalizarlos Comité departamental De cafeteros Hola Pablo venga pues cuente Cuál es la invitación Que me tenía hermano Profesor Yarumo La idea es que Compartamos con el comité municipal De cafeteros de Palestina Oye y aquí no que también Viene el comité departamental Si también tenemos Una representante Del comité departamental Y tenemos a El representante Al comité nacional Por parte de Caldas El de nacional O sea está toda la cadena Aquí gremial Si señor Ve Ah no Pablo entonces camine ¿A qué hora empieza? Ya vamos a iniciar ¿La hacemos entonces? Hagámosle Oiga vea Para que conozcamos muy bien Nuestra institucionalidad cafetera Que sepamos que hacen Nuestros representantes gremiales Los cuales ustedes leen Las elecciones cafeteras Miren pues Pablo Olé entonces Muy bien Hola Hola Me perdonan la demora Pero te tenía una sorpresa Es muy interesante El comité municipal de cafeteros De Palestina Porque hay una alta participación De la mujer cafetera Y tenemos la fortuna De contar con todos los niveles Herárquicos De la federación nacional de cafeteros Entonces tenemos al comité municipal Comité departamental de aquí de Caldas Y el comité nacional directivo Doctor Eugenio Nosotros como dirigencia Hacemos parte de la federación nacional de cafeteros Que es un ente privado De la cual somos dueños 540 mil caficultores en el país Esa federación entre privados Tiene una junta directiva a nivel nacional Y es el comité directivo de la federación Entonces cuando está reunido el comité directivo Se toman decisiones Sobre la federación nacional de cafeteros Pero acordémonos también que hay otra entidad Que es el fondo nacional del café El fondo nacional del café Es una cuenta del tesoro público Es del estado ¿Cierto? Hace parte del presupuesto de la nación Pero la federación nacional de cafeteros Ente privado Como la entidad representativa de los caficultores Tiene un contrato con el gobierno nacional Para administrar ese fondo nacional del café Y el comité nacional cuando se reúne Es para temas del fondo nacional del café ¿Qué hace el comité departamental? ¿Se reúnen? ¿Cómo es? También es como la junta directiva A nivel nacional Es como la junta directiva a nivel departamental Sí, profe Nosotros somos unos representantes Que hay de diferentes municipios Por circunscripciones Ante un comité departamental Asistimos a una reunión mensual Donde llevamos Asistimos los miembros principales Y los miembros suplentes Donde llevamos todas las inquietudes Que nos transmite el comité municipal Porque también venimos a la reunión Del comité municipal Y nos damos cuenta De todo lo que está pasando A nivel de camicultura Así como el comité nacional Se reúne con los ministros Nosotros a nivel de gobierno Estamos a nivel departamental Reunidos con el alcalde Los secretarios de planeación De gobierno De infraestructura Gestionando esos programas Que tenemos Y que llevamos de cada municipio Entonces ustedes ¿Quién los retroalimenta? Como comité departamental A nosotros los retroalimentan Los miembros del comité municipal Y a ellos los retroalimenta A su vez La población cafetera Que está en cada una De sus veredas Bueno, entonces Venimos como a la base ¿Qué es lo que hace Un comité municipal de cafeteros? Me parece que la base Es algo también muy esencial Que somos los que representamos A todos los cafeteros De nuestro municipio Y así en cada municipio Lo que nosotros hacemos Como comité municipal Que somos los representantes De todos los cafeteros Del municipio de Palestina Es escuchar las inquietudes Que ellos tienen O las necesidades Que tienen en sus veredas Para nosotros transmitirlas Ellos nos mandan una carta Como para seguir El conducto regular Y entonces nosotros La analizamos En la reunión de comité Y la enviamos a comité departamental Para que ellos la analicen A ver si es viable La necesidad que tienen o no ¿Por qué te lanzaste Al comité municipal? Me lancé Porque me considero Una mujer líder Y quería ser Representante Vocera Transmisora De los problemas De las inquietudes Que tengan aquellos caficultores Y poderlas traer Al comité municipal Y transmitirlas después Al comité departamental Una de las bondades Que tiene el gremio cafetero Son las cooperativas De caficultores Que tienen el precio De estabilidad Un precio Con garantía de compra El único gremio Que tiene esa posibilidad De que tenemos Unas cooperativas Que le tienen Sostenibilidad Al precio Con la mejor opción De compra De filtrar Un gol Yoder López Nosotros todos somos Caficultores Y elegidos Por los propios caficultores Para poder ser Los representantes De sus inquietudes Y de su Y de sus problemas Y eso es lo que hacemos Todos nosotros somos Estos escenarios Cada uno digamos Tiene su responsabilidad Pero la esencia Que todos somos Productores os digo de todo corazón, vean, no solamente por ser profesor Yarumo, extensionista, caficultor o colombiano, es que yo admiro muchísimo nuestro gremio cafetero y por una sencilla razón, porque son los mismos caficultores que toman sus propias decisiones, quienes eligen sus representantes gremiales y esos representantes gremiales hacen esto, vean, de puro corazón, de puro liderazgo, de ganas de contribuir al desarrollo de todo nuestro país. De verdad a ustedes, muchísimas gracias y lo que vemos aquí en Palestina es una representación de lo que vemos en todo el país desde esa parte gremial. Pero de verdad que, hombre, ¿qué tal? Un aplauso para Palestina, hombre, bueno. Y hasta el espectacular municipio de Palestina, Caldas. Nos vemos en la próxima aquí, en Las Aventuras. ¡Embra de la Aventura! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia